Últimas noticias, relatan lo que pasó. Así fue como encontraron a Verónica Toussaint antes de partir. Te vamos a extrañar. El día de ayer se informó aquí en tu canal favorito del fallecimiento de la actriz conductora presentadora comediante Verónica Toussaint a los 48 años de edad. Ella comentó que ya no podía más. Me voy en paz. Yo quiero seguir viviendo, pero si Dios quiere, me puedo ir en este momento, le comentó a una entrevista que le realizaron. Verónica estuvo casi cuatro años con la enfermedad del cáncer de mamá que todavía la tenía. Sin embargo, con lágrimas en los ojos, el día de ayer alrededor de las 11 de la noche 16 de mayo del 2024, dieron a conocer la noticia y no podían creer lo que pasaba y lo que encontraron cuando llegaron a su casa. No puede ser, no puede ser que te hayas ido. Eres una gran mujer y te vamos a extrañar, comentó Paula Rojas y Luz María Cetina, quienes compartían un post con Verónica Toussaint. Las palabras fueron estas. ¿Moda diferente tu vida a partir de eso? Hace, yo creo que puede ser más de 20 años, que a mí me dijeron por primera vez, es cáncer. Es un camino que tienes que transitar que no sabes y que tienes que echar a un lado lo que hemos visto, lo que nos han platicado, lo que otros han vivido. ¿Qué me dices de la mente de Verónica? Porque tengo, sí, la fortuna de conocerte, sé que eres una mujer brillante, divertida, rapidísima. ¿Qué de tus herramientas aplicaste en esta lucha tan intensa para salir adelante, Verónica? El dejarme ser vulnerable, el entender que el cuerpo está débil, el entender que el músculo se pierde, que la quimio hace eso y está bien fuerte, atravesar cosas que no sabes si puedes y hay que pasarlas. Me decías con respecto a justamente tus quereres más cercanos y esta red de contención, que de alguna manera cuando se rindieron junto contigo, sentiste más empatía. Toda esa energía que estás ocupando y decir, hoy estoy aterrada, hoy estoy aterrada, de repente volteas y todo el mundo a tu alrededor está de, venga. Pues cuando de repente te dice, yo también estoy asustada. Ah, me puedo relajar, entonces no soy la única asustada, no. Verónica, te ausente, vamos a extrañar, fueron las últimas palabras que le dijeron sus amigos y familia. Verónica, la actriz presentadora y comediante mexicana, ya no aguantó y así se despidió de sus seres queridos. Me voy en paz, me voy bien, sé que la vida me ha dado mucho, pero ya no pude contra el cáncer, comentó Verónica. Y aquí en tu canal favorito de todo con Lili, pedimos por favor, palabras y pronta resignación para su familia y amigos. De esta lamentable noticia que acaban de informar hace unas horas, Patti Chapoy se desmaya al enterarse de cómo le encontraron a Verónica Tuzzi. Vuela alto, te vamos a extrañar, fueron las últimas palabras. Es lo mejor que pudo haber pasado, ella ya estaba mal y la verdad estaba sufriendo mucho, comentó Patti Chapoy. Con lágrimas en los ojos, se dio a conocer la verdad. Gracias por todo, fuiste una gran persona, comentó Patti Chapoy. Vuela alto.